Espalda recta, ahora vamos a hacer respiración abdominal, coge aire inflando el abdomen y lo sueltas metiendo la barriguita para adentro. Inspiramos, luz y llenamos todos nuestros pulmones de luz. Con cada inspiración metemos más luz. Inspira luz y llévala por el cuello hasta tu cabeza y ve tu cabeza brillante y el cuello brillante. Con la siguiente inspiración llena tus brazos y tus manos de luz. Ahora llena todo tu abdomen de luz. Sigue con la siguiente inspiración, llenando todas las piernas, los pies, los dedos de los pies, todo el cuerpo lleno de luz. Llénalo completo y obsérvate lleno de luz y relájate en esa luz. ¡Gracias! 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 Pon la mano en el corazón y siente el latido de tu corazón, búscalo hasta que lo sientas. Y lleva la atención hacia tu poderosa presencia yo soy, contáctala por medio del latido de tu corazón. Y observa ahí un gran punto de luz, brillante, resplandeciente, que es tu conexión con tu poderosa presencia yo soy. ¡Gracias! 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 Puedes surgir del fuego de tu corazón la llama violeta consumidora. Visualiza una llama violeta que sale de tu corazón y te envuelve completamente. Y di, la magna presencia yo soy y la llama violeta entran en acción ahora. La magna presencia yo soy y la llama violeta entran en acción ahora. La magna presencia yo como yo, que tiene7 años. La magna presencia yo soy. Tambiénсонolo en acción. La magna presencia yo soy y la llama violeta entran en acción. Todo esto lo sa于 en acción ahora. Van a la estar con Defлав de tu corazón, mit Bangkok. La magna presencia yo soy, aclarane, saludando, ale cake con acción. La magna presencia yo soy y laelovenla. Sí, etc. La magna presencia yo soy y la cabeza en acción, Solo lo como si dices con casos y yo soy. Siemens conキandothsay 55. La magna presencia yo soy. Siente cómo te envuelves uno con el poder del corazón del universo Y repite, yo soy uno con el poder del corazón del universo Ve todo el universo envuelto en llama violeta y tú dentro de él Y repite, yo soy uno con el poder del corazón del universo Yo soy uno con el poder del corazón del universo Visualiza cómo continuamente el universo a tu alrededor se llena con el amor de la llama violeta Y obsérvate envuelto en esa llama violeta, por dentro y por fuera La que sale del corazón y la que te envuelve por fuera Y di, decreta, yo soy impregnando continuamente mi alrededor con la llama violeta Que me purifica a mí mismo y a mi mundo Y di, decreta, yo soy impregnando continuamente mi alrededor con la llama violeta Impregnando continuamente mi alrededor con la llama violeta Que me purifica a mí mismo y a mi mundo Siente el amor de la llama violeta Cómo te envuelve y te acoge dentro de ella ¿Qué es lo que me ha gustado? ¿Qué es lo que me ha gustado? ¿Qué es lo que me ha gustado? Gracias.